¡Hola, androides! No, perdés, me estoy agregando ris, tres, dos, uno... ¡Hola, androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos de nuevo junto con Martín de Tecnonautas. ¿Qué tal, tío? Un placer, un placer verte de vuelta aquí por YouTube, que bueno, ya era hora, ¿no? Sí, sí. Y vamos a empezar, bueno, hemos empezado conjuntamente una sección que creemos que os va a molar bastante, va a dar bastante que hablar, que se llama Charlas Futuras. Así es, la idea es un poco dejar de hablar tanto de, bueno, de gadgets actuales, de cosas que van saliendo, el microprocesador y demás. Tecnificaciones y tal. Sí, y empezar a hablar un poco sobre cómo va a aplicarse todo esto en un futuro, cómo lo vamos a vivir en un futuro, todo el desarrollo tecnológico que se va a ir metiendo por todos lados, ¿no? Sí, y a mí uno de los puntos de esta sección, que no sé si haremos qué cantidad de vídeos o cuántos temas sacaremos, pero yo creo que bastantes, a mí personalmente lo que más me gusta es cómo la tecnología, o en el caso de este vídeo, la inteligencia artificial va a modificar nuestra forma de vida, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los peligros de la inteligencia artificial. Sí, hay que decir que ya hicimos otro vídeo anteriormente. En su canal, que os dejaremos por aquí en la descripción. En donde hablábamos del tema de cómo será la inteligencia artificial, la robótica y el sexo, ¿no? Cómo se aplicará todo esto, que bueno, creo que resultó bastante interesante. Pero esto se va a meter en todas las partes de nuestra vida, y en este caso, la inteligencia artificial en sí es uno de los temas más importantes, y también los mayores peligros vienen por ese lado. Sí, justo antes de empezar a grabar, estábamos hablando sobre la posibilidad o no de que, según, o sea, tenemos puntos de vista encontrados, según muchas cosas, porque es un tema bastante de extremos o polémico y tal, sobre si la inteligencia artificial tendría o no sentimientos. Sí, estábamos discutiendo, ¿no? Porque, por un lado, hay que ver si realmente es necesario o fundamental que tengan sentimientos o no. Yo creo, desde mi punto de vista, que la inteligencia artificial básicamente es una inteligencia que se la va a programar para aprender y que a partir de ahí irá tirando sola, ¿no? Y que, bueno, después habrá que ver si llega a tener sentimientos o no, o al menos a entenderlos, que también quizás eso es importante. O sea, yo creo que hay dos tipos de personas, los que creen que la inteligencia artificial es algo en el sentido de que no puede llegar a la inteligencia o sentimientos humanos, y desde mi punto de vista yo creo que sí. Yo creo que llegará un día, a no ser de que pase algo muy javi antes, de que podría ser que Martín sea un robot, aquí donde lo veis. Quien te dice que capaz que no lo soy yo, así que... Sí, entonces habría dos posibilidades. Una, que realmente tengan sentimientos, por ejemplo, pero imagino que habéis visto muchas pelis de inteligencia artificial donde en general se dejan como el inicio de la catástrofe, sobre algo apocalíptico y tal, que puede serlo. Luego veremos entre los problemas que este efectivamente es uno de ellos. El principal, el que más vemos claramente. Que tengan sentimientos como, por ejemplo, el robot de la película Yo Robot, o muchos otros, o que simplemente no, o los finjan tener, que esa es otra. Realmente, bueno, hay que entender bien si tendrá sentimientos, si los comprenderá para poder ser pacientes con nosotros, o directamente si los utilizará en nuestra contra. Esa es otra. Hay que verlo bien. Entonces empezamos directamente con los contras, con los peligros de la inteligencia artificial. Comenzamos con Terminator, ¿no? Un poco ahí puro y duro, la inteligencia artificial despierta, se da cuenta de que somos una amenaza, bomba nuclear, como una forma de poco sufrimiento para nosotros, y se acabó la especie humana. Esa sería una. O sea, aunque a mí no me guste referenciar a películas, se pueden tomar como ejemplo de cosas posibles que van a ocurrir, y la destrucción puede venir por dos cosas. Una, porque como especies son superiores y deciden destruirnos, o dos, porque ven como en la película Transcendence, de Johnny Depp, no sé si la habéis visto, en la cual ve que el ser humano, bueno, estoy haciendo spoiler, pero me da suda, donde ve que el ser humano es una amenaza para el planeta, y como para proteger el bien común, decide destruirnos. Así es. Yo aquí haría un paréntesis, porque lo que creo con respecto al progreso de la inteligencia artificial, creo que va a ser peligrosa en sus inicios, cuando sea un poco inmadura, ¿no? Como nosotros mismos, cuando vamos creciendo, al principio somos inmaduros, pensamos en soluciones totalitarias, que es todo simple y demás, y hay que barrer a estos y demás. Quizás cuando va madurando, y se va dando cuenta de cómo es el funcionamiento del universo y demás, entenderá nuestra presencia aquí, y nos comprenderá y no nos matará, al menos. Quizás lo que haga es controlarnos. Ya. Entonces tenemos como contras el hecho de que nos destruya, que nos controle, manipule o esclavice. Exacto. Y luego vamos a problemas que podrían llevar a la práctica, a la vez, por sus pros, ¿no? Los pros de la inteligencia artificial, así resumido, sería, por un lado, que nos haría la vida más sencilla, y luego el hecho de que, como tiene la capacidad de aprender y querer aprender, van a descubrir, de un día para el otro, quizás en una hora o en una semana o el tiempo que sea, pues cómo resolver todos los problemas de la humanidad a nivel de medicina, de astronomía, de física, todas estas dudas que siempre hemos tenido, las van a poder resolver. Sí, aquí entramos un poco como, nos tendríamos que imaginar, como si estuvamos jugando un videojuego, ¿no? Estamos ahí a la mitad del videojuego entretenido, pasando las dificultades, y de repente viene alguien y te soluciona todos los problemas, acabó el videojuego, y tú te quedas ahí con cara de tonto. Sí, o te das cuenta de que hay trucos, lo haces, te lo pasas al instante y dices, mierda, no debería haber hecho eso. Claro, o sea, tampoco entraríamos en algo que, bueno, en principio, por ejemplo, un físico se pasa toda la vida estudiando cómo solucionar tal problema de inteligencia artificial, se lo soluciona en un minuto y el tío, además, se queda sin empleo. Claro, y esto genera el tercer riesgo, que es la obsolescencia de la especie humana. Claro. El hecho de que, por ejemplo, salga un robot, como tú antes has comentado, de que se decide hacer youtuber y de repente, en tres días, sube dos mil videos sobre todos los temas, con una calidad impresionante y como sabe lo que la gente quiere en un estudio, pues se lo ofrece, entonces tú y yo, pues nos vamos a la mierda. Tal cual, imagínate, o sea, la misma información para saber cómo somos, incluso nosotros hicimos un video sobre la privacidad y eso, en donde explicamos cómo funciona Google, cómo saca toda nuestra información y somos un libro abierto para esta inteligencia artificial. Entonces, sabría exactamente cómo controlarnos y cómo hacer que, bueno, mantenernos entretenidos y dejarnos ahí inútiles. Así que, sí, como por ejemplo en la película Wally, esta es otra que tenía que salir en el vídeo, donde la inteligencia y en general el avance ha llegado a tal punto de que el ser humano no es capaz de hacer algo útil y simplemente es como un objeto que pues se le tiene que dar un placer, pero a la vez esto hace que no haya ninguna motivación detrás, ningún propósito, con lo cual, quizás la gente que ya nazca en esas condiciones, evidentemente, verá la vida como algo absolutamente distinto, es decir, todos los parámetros de felicidad y tal vendrán dados por otras cosas. Habría que ver qué, porque básicamente la vida, yo disfruto de los logros que voy haciendo mediante las dificultades que voy encontrando y eso es lo que te da la felicidad, o sea, hay gente que cree que, o sea, discutíamos incluso de si realmente que te salga todo perfecto y demás, durante mucho tiempo seguirías siendo feliz o ya te aburrirías si fuese... Y buscas nuevos retos y tal, si ya todo está hecho, ¿qué te queda, ¿no? ¿Qué puedes hacer para conseguir tirar adelante y hacer tu vida un poco interesante? Exacto, aquí después ya también entramos en el último de los problemas que serían las relaciones sociales, que es un poco lo que habíamos comentado en el otro vídeo, ¿no? En el tema sexual, pero también en el tema afectivo y demás, porque ¿qué pasaría? Bueno, sin hacer mucho spoiler tampoco del otro vídeo y linkando la gente ahí que es donde lo hablamos con mayor extensión, cambiarán las relaciones humanas y hasta el punto de que podría amenazar en cierto punto la supervivencia el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de la gente decida, hostia, mira, este robot que se parece exactamente a una mano y es sumiso y va a hacer lo que yo quiero y hoy decido que tenga la apariencia de Nicole Kidman y mañana, de este y pasado del otro, hará que descataloguemos incluso nosotros mismos a los otros seres humanos por no ser capaces de hacer competencia a lo que estos mismos robots serían capaces de ofrecer. Claro, que nos entienden perfectamente, que saben lo que nos gusta, que van a estar ahí complaciéndonos en todo momento, entonces, un poco yo lo digo como va a llegar el día en que el ser humano desprecia al ser humano porque dirá, ¿para qué quiero estar de empareja con esta persona que me va a dar problemas, no va a estar guapa todos los días y demás? Si puedo tener a esta, que es como me gusta, la puedo cambiar todos los días, me hace todas las cosas que quiero, le cae la actualización de software con las nuevas posiciones, bueno, cosas así, nos vamos de la misma, bueno, eso para entenderlo tendremos que ver en el otro vídeo, pero bueno, básicamente hace todo lo que queremos y nosotros quedamos ahí como, bueno, ¿para qué necesitamos estar relacionados con gente si ya tenemos la felicidad con este robot? Claro. Entonces, resumiendo un poco todos estos riesgos y si tampoco querer ser catastróficos sobre el tema que yo personalmente no lo soy, entiendo de que mucha gente sí, que viendo los riesgos, la destrucción, la esclavitud, el hecho de que cambia hasta tal punto la manera de vivir que se nos haga la vida aburrida ya que pues no somos útiles, que nos dan las cosas pero que el hecho de no tener ningún propósito nos puede hacer caer en depresiones, en querer incluso evadirnos mediante la realidad virtual a otras teóricas vidas que no son reales. Sí, estaríamos por ahí jugando a videojuegos todo el tiempo, cosas que nos entretengan o cosas que... O que nos hagan estar fuera de la realidad. Exacto. Ya que vendría a ser tan perfecta de que no nos motivaría. Entonces tendríamos dos opciones. Nosotros un poco ahí... Proponemos soluciones. Propusimos dos soluciones. Una sería directamente, bueno, me aíslo de todo esto, quiero vivir una vida real, analógica, sin tener ninguna relación con dispositivos electrónicos ni nada que me controlen ni que me dejen inutilizado. Entonces me alejo de una sociedad, de un pueblito aparte. A lo ermitaño un poco. A lo ermitaño. O la otra, ¿qué podría hacer directamente? Si no puedo con ellos, me sumo y iríamos a implantarnos chips en nuestro cerebro y demás para poder adquirir también esa inteligencia artificial en nuestra cabeza y poder estar al nivel... Al nivel y a la vez a riesgo de ser desde dentro manipulado para unirse a su pensamiento, a su razón, a su motivación. lo cual a la vez es otro riesgo. Tal cual. Yo le pregunto cuánto falta para que alguien muera hackeado, ¿no? O sea, con todos los dispositivos que se nos van poniendo en el cuerpo y demás, cuánto falta para que alguien te puedan matar a alguien hackeándole el dispositivo y haciendo que se muera, ¿no? Entonces, Que a medida que van llegando internet a más objetos, yo que sé, a los coches y los Tesla las mismas fueron hackeados y lo utilizaron por suerte para frenar, que no para acelerar, porque si no, ya... Caput. Y lo mismo con muchas cosas. Y si es desde dentro del cerebro, pues hace que hace piu y ya... Adiós. Estamos un poco negativos, Eduard, me parece. No, o sea, este vídeo en sí, como hablamos de los riesgos, ya tiene la negatividad, aunque yo ya digo que yo no lo soy. Es decir, yo incluso estoy... Yo creo, desde mi punto de vista y un punto radical, que la inteligencia artificial, y yo creo que esto es así, nos va a superar. Y desde el momento en que asumes que te va a superar, asumes de que el ser humano es un ser inferior a la inteligencia artificial. Y esto cuesta de asimilar porque el ser humano siempre lo hemos visto como que somos la polla. Claro. Hasta que te das cuenta de que ese, en un día, es capaz de hacer lo que toda tu especie ha hecho en un día. Y entonces es como... ¿Estamos dispuestos a asumir de que yo...? Entonces la pregunta es que se ha cortado la cámara porque ha llegado unos 12 minutos. ¿Estamos dispuestos a asumir que somos una especie inferior y al igual que ha pasado, por ejemplo, con el darwinismo de la evolución, de dejar paso a esa nueva especie superior? ¿O vamos a hacer la guerra y se va a liar parda y esto va a acabar como todas estas pelis apocalípticas? ¿Qué creéis que va a ocurrir? Dejadlos en los comentarios porque aquí hay bastante tema. Sí, no vamos a ser negativos, vamos a ver que realmente los pros son demasiados, pero también hay que saber los posibles contras para poder tratarlos. Así que bueno, lo que decía Edward, deja tus comentarios, tu opinión, porque aquí hay bastante tela que corta. ¿Y si os interesa el sexo con robots? No, tampoco lo quiero decir como este titular. No, pero sobre más extensión sobre las relaciones humanas que para mí es un punto muy interesante, os dejaré por aquí el vídeo y el link del vídeo en su canal que también está bastante interesante. Así que Martín, muchas gracias por estar aquí, espero Androides que os haya molado. Ya sé que es un contenido fuera de Android, pero a mí personalmente me apasiona y a ti también, que lo sé. Sí, si has hablado de iPhone puedes hablar de esto, no pasa nada. No viene de esto, así que espero que lo hayáis disfrutado, que compartáis vuestra opinión tanto si es positiva, negativa, si creéis que vamos a morir todos, si no deberíamos hacerlo, si nos va a ayudar mucho. Así que no Androides, hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado y si es así no olviden darle como siempre un buen like para ayudar a la comunidad por Android y suscribiros al canal de Tecnonautas para estar la última. Hasta la próxima Androides. ¡Ah, perfecto!